bien bien buenos días para todos y acá estamos ayudando a la señora digna guirlán ayudando para la tarde para para que todo salga todo bien bien a vos te te tocó preparar sí preparar el pan de leche pan de leche estás preparando en unos sobres que eso va a ir entregado con las botellas de la mente y va a ser entregado con la una bolsita y una botella para cada uno que representa para vos este tipo de colaboración este tipo de trabajo y ayudar ayudar a la gente si la verdad que sí estamos muy contentos porque todos los años hacemos estamos colaborando con acá con la señora hacer el chocolate todas esas cosas de todos los años y si tenemos comedor los sábados también como que como que esperan el 20 de julio ustedes están pensando qué vamos a hacer cómo lo vamos a hacer exactamente si ya estamos programando todo ya no es julio seguramente pero usted ya está pensando así sí desde temprano porque si no este después llega el día y tenemos que andar las corridas entonces prepararon el chocolate y ahora la están embotellando ya para entregar a los chicos oa las personas que vienen a buscar este año serán botellas pero qué significa para ustedes ver la carita a los niños al recibir un vaso de chocolate que ustedes lo prepararon y muy contenta porque los niños están esperando ansiosos el día para el chocolate la bolsita de golosina todas esas cosas todos los días seguramente dedican una oración al divino niño jesús que se le pide y le pedimos por la salud de todos los los niños y su familia y también de todos los ituzangueños todos de todo el pueblo así que muchas gracias que tenga buen día igualmente como le va como estaba en día con buen día como le va en seco primero para que no se forme grumo con el azúcar la leche maicena los ingredientes en seco después si de a poco le vamos mojando y le vamos a hacer esta olla esta olla que vemos acá cuánto de cada uno tiene 20 litros 20 litros cuánto de cuánto de maicena cuánto y aproximadamente 200 gramos de maicena dos paquetes de leche un kilo de azúcar creo que ya le voy sacando la receta sí sí un escuí y un chocolino y esto sale cuántos litros médico 20 litros 20 litros bueno una mañana especial como hablábamos con las demás personas sí muy especial yo todos los años ya hace más porque porque dejan las cosas a esta hora tendría que estar pensando seguramente en cocinar para la familia y está acá porque deja todo para venir acá no 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 ya a mí me llena el alma verle al niño feliz y por eso venga a colaborar a cualquier niño no importa ni cómo se llama quien sea niño en honor al divino niño que es el amigo que nunca falle se le pide o se le agradece y yo le agradezco muchísimo porque cuando estamos haciendo nuestra novena justamente hoy a mi vecina le estuve contando le pedí algo muy importante al niñito el segundo día de la novena él me cumplió hay que confiar cuando uno hace la oración y le pido al niñito ya en esa oración tiene que ser plena confianza pedirle una sola vez y olvidarte si vos confiaste olvídate y sólo él te acomoda las cosas de esta manera lo hace usted por eso está hoy acá exactamente la fe me mueve bueno muchísimas gracias bueno gracias a ustedes que tengan muy buen día feliz día el amigo muchas bendiciones y tengan fe en el niñito él es el amigo que nunca falla